Hola, es Fiorella de AnyHouseCleaning.com y este video lo voy a hacer en español, es mi idioma, me voy a desenvolver mejor. Después voy a editar este video y lo voy a hacer en inglés para las personas americanas. Llegamos al centro de trabajo, me llamaron antes de ayer. Esta limpieza tiene que ser de un día para otro, veloz. Es un colegio que queda relativamente cerca de mi casa en Central Florida, en Davenport. Han ampliado una sección del colegio y han construido 18 salones que se tiene que limpiar de arriba a abajo, del medio y del centro. Tiene que estar todo desinfectado, pasar vacuum, con HIPAA, filtration. Se tienen que limpiar dos baños, uno de niño, uno de niña, que tienen varios inodoros, ustedes ya lo van a ver. Y un salón de storage y un salón para janitorial. Todas las ventanas por dentro y por fuera, esperamos que se pueda lograr el trabajo para hoy. Eso es lo que tengo planificado. Venimos en dos camionetas, esta que está aquí y la otra, si te das la vuelta. Tenemos, y quiero explicarle poco a poco todo lo que tenemos. He traído casi la mitad de mi casa. Siempre en el garaje de mi casa tenemos estos containers. Acércate por favor, Luis. Aquí tenemos, donde nosotros siempre guardamos los, no puede firmarlo, todos los trapos. Esto está mal puesto, parece que alguien lo puso equivocadamente, pero los mapos no van ahí. Los mapos van en esta caja de acá. Están todos los mapos. Ya hemos hablado que son de diferentes calidades y de diferentes colores. Todos los concentrados van ahí. Entonces voy a poner para atrás la caja de trapos y mapos. En esta ocasión no vamos a utilizar este vacuum porque todo es piso. Esto lo utilizo para casas y es para el foco. Te voy a enseñar todo lo que tengo. Ya está armado. En la parte de acá, acércate, Luis. En la parte de acá tenemos el vapor steamer. No tengo la caja original, pero ustedes ya saben como yo trabajo con todo lo que es el vapor steamer. Cuando haga la editación del video, voy a poner en la descripción de abajo el link de todos los videos que he hecho utilizando el vapor steamer. Con eso vamos a desinfectar todos los baños, las paredes y las particiones, dividiendo todos los toilets. En la parte de acá tenemos todo lo que es limpieza de ventanas. Esquiggis y estos son los belts que se ponen en la parte de la cintura y se puede trabajar con mayor facilidad. En la parte de esto también lo vamos a utilizar como herramienta para ventanas, pero acá he traído algo que usualmente la gente se olvida de traer, que es focos. A veces en las construcciones no hay electricidad en una zona, o no hay foco, no hay luz. Si vamos a trabajar de noche, necesito estar preparada para esto. Tengo esto y otro. So, tengo en consideración eso. A veces me ha pasado que hago casa de post remodeling y no hay, las casas tienen techo bajo, no tienen el ventilador todavía puesto y no hay luz. Entonces no podemos trabajar. He separado tres backpacks vacuos. Todos tienen su HIPAA filtration. Cada uno tiene su cordón de electricidad. Ya está separado. Su host y su attachment para pis. Esta es la versión antigua de Protein Backpack Vacuos. Este es el cepillo regular, que también se puede aspirar para ir con esto. Esta también es la versión antigua, que lo puede firmar. Estos son para todo lo que es las esquinas, que hemos hecho varios videos, limpiando alfombra y todo lo que es esquinas. Se hace así todas las esquinas, ¿verdad? Este ya saben que es mi favorito, el más nuevo de mis backpacks, con este Protein Backpack Vacuos, ProBlade. Esta es la nueva generación. La generación se utiliza más fácilmente, en vez de estar aspirando de una forma así, este incrementa la velocidad del operador, ya que se utiliza de una forma como escoba, de lado a lado, y eso incrementa definitivamente la productividad del operador en la limpieza. Me encanta. No es tan caro. Se llama Protein y se llama ProBlade. Acá tenemos nuestro pequeño truck bag, por si necesitamos recoger algún tipo de agua, ya sea en el baño, o siempre me gusta tener. Es algo pequeño, no quiero realmente sacar el truck mount con todos los hose. Escaleras, escalera pequeña, escalera un poco más grande, para llegar a todo lo que es las ventanas. Electricidad. Tienes que saber que tienen que tener cordón de electricidad. Estos son unos screen, unas mallas, para los, ¿cómo se llama eso? Urinarios. Se llama en español. Entonces, estos urinarios que hemos comprado, se va a poner en cada urinario del baño de los niños. No sé si son 10 o 8, la verdad tengo que volver a contarlos. Pero traje por si acaso que tengo varios. mochila, donde están todos nuestros trapos. Estos son los mapos de la marca Anger, Flat Map, microfibra, que se utilizan específicamente para ese tipo de bucket. Me encanta. Este bucket lo tengo de años, lo tengo desde el 2002. Tengo varios videos mostrando el rendimiento de este bucket. La marca se llama Anger. Y voy a poner en el video de descripción, videos que yo ya he hecho sobre eso. Este es nuestro nuevo adquisicio. Otro bucket de la marca Ecolab. Me encanta utilizar Ecolab. Y también traje otra iluminación, en caso de que no haya luz. Esto es un pequeño map que lo vamos a utilizar para todo lo que es las particiones. También se puede utilizar para ventanas, para varias cosas que les voy a ir mostrando. Bolsas, en caso de que encontremos basura, cosa que lo dudo, pero nunca está de bastar. El mapa regular, de la marca Rover Made, comercial. Luego, tenemos acá todo lo que son los sprayers. Cada persona, cada operador va a tener su propio sprayer. Y tengo el concentrado también en algún sitio por allá. Palo de extensión, ya sea para las particiones de los baños, o para las ventanas. Se puede abrir, extender, llegar, bajar, cosas por el estilo. Bueno, esto es solamente mostrándole cómo nos estamos programando. Estoy esperando al otro personal para que cada uno coja su vacuum. Voy a seguir grabando. Dudo mucho que pueda subir todo en un día. Me va a tomar tiempo. Inclusive tengo que enfocarme en limpiar esto. Fiorella de Any House Cleaning, 407-572-4118. Cualquier duda, pregunta, cualquier coaching, cualquier producto que necesitan probar, alguna duda que tengan en limpieza, me llaman. ¿Ok? 407-572-4118. Visita mi página web, anyhousecleaning.com. Bye.